Música Que onda pandilla de Letale Games Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio De esto que es Música San Andreas Y en esta ocasión Vamos a hacer algo especial Algo bonito, algo chulo Algo precioso Algo Algo que nos Llene de emoción Y nos dé esperanzas a la vida Algo que le dé sentido A nuestro vivir Los 365 días del año Bueno, no es para tanto Ok Que no quede ser eso Vamos a pedir chamba De Trocking De De camionero Si es que se puede decir así Ok Vamos Este es un video especial No tiene nada que ver con las misiones principales Simplemente vamos a entregar Este lindo Paquete Ok, vamos a ver Por donde nos vamos Donde hay que entregarlo Hay que entregarlo acá Ok, nos vamos aquí a la derecha Y luego a la derecha Y así Mis respetos para los camioneros Si tienen un trabajo muy complicado Muy, muy, muy especial Ya por si lo llevo a entregar Porque Yo pensé que Tiene ciencia de entregarlo en 15 horas Y ya Pues sin broncas Pero no Hay que entregarlo a las 15.45 Y son las 14 En teoría tenemos todavía Buen tiempo Y no está tan lejos Según yo Creo que la bronca aquí es cuando Este Al momento de acomodarnos No recuerdo si Si tienes que acomodarlo de una manera exacta O Si es necesario Ahí 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 Y aquí Listo Y luego es Poco poquito Poco poquito Poco poquito Puta mero Poco poquito 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 Un poquito Un poquito Listo Hemos completado Esta pequeña misión fue rápida ¿Qué? ¿No puedo seguirle? Inchis putos A ver, quítale tú Yo pensé que si le podemos seguir así con el mismo camión ¿Qué estafa? Me están robando Bueno, ahora sí Bueno, sirve de algo porque recuerden que En un episodio pasado Pues se me detuvo la policía No sé por qué, nada más choqué un poquito Quise subirme a la moto Y me bajó de un golpe Sí son de lindos estos señores Vaya, vaya, ¿no? Vivían por ahí No aguanta nada Ok, vamos por un segundo Viajecito Sigo con la canción del nene malo Ya pasó de moda Pero yo sigo con Con la canción en mi mente Ok Bueno, ahí se los dejo Seguí una mala persona Sí, sí, sí Choking Ahora, ¿a dónde nos mandarán? ¿Cuánto ganaremos? Con Mary Ahí Empieza ahí como Como a doler De repente Ya saben que Tiene ahí pues de repente Mi compu De repente le cuesta vivir Ok, este donde hay que entregarlo Este me imagino que está más lejos No veo Ok, hasta acá Nos vamos a ir derecho Y después Y después Ok Ok Ahora aquí nos dice No nos dice que tengamos un límite de tiempo Solamente Lo que es el daño Parece fácil Pero pues a Fer Nunca le gustan las cosas fáciles Siempre le gusta andar echando su desmadre Esta es una versión Muy leve, ¿no? De Trucking Simulator Euro Truck Simulator American Truck Simulator Algo Simulator Creo que Incluso Los Los más complicados Son los que van para Alaska, ¿no? Si mal no recuerdo Creo que Es Qué Me quitaron 45 dólares Por culpa de ese sonso No puede ser Ah, no Fueron 5 ¿Cuánto iba a cobrar? No, iba a cobrar 1500 Me ha quitado un dinero Nos va a reventar Ok Hacia en frente es hacia las venturas, ¿no? Porque sí Vámonos con calma No llevamos prisa, señores Cómo no, cómo no Miren O sea, a mí Cómo no me va a afectar Si hasta la policía maneja mal Dígame Quién me hace el pinche favor Ok Blueberry Si, es una Es mi parte de Jugamos dos juegos a la vez GTA San Andreas Y aparte Sería como American Simulator, ¿no? American Truck Simulator ¿Por qué? Pues porque estamos en América Porque es un camión Y porque estamos simulando Manejar en América En un camión Más lógico No se puede Ah, sí, sí, sí Hasta que se me voltea la caja Voy a ver si sigo bailando Exacto Aquí me meto por las malas He visto que los camiones Se abren mucho, ¿no? Para poder llegar a tiempo O más bien para poderle a la vuelta Exacto Ok Dos misiones de camionero completado No, no quiero Hola señor policía Ok pandilla Déjenme hacerme un pequeño corte Para empezar con el Tercer este Tercer evento de camionero No se va a decir policía Porque luego me detienen los puercos Ya regresamos Hemos regresado Pandilla Vamos por el tercer viaje Trucking, trucking, trucking Súbete Me acasé a ilegal Me lleva Ilegal Puta madre ¿A dónde hay que llevarlo? Hasta acá Verga Ok Empezamos con el primer reto Aunque se supone que Si nos vamos Todo derecho Llegamos a los santos ¿No? En teoría Ah no se me Ok ya llegamos a los santos No estaba tan lejos A ver si nos sufrimos mucho Porque creo que estos güeyes Me van a querer voltear Y es cuando va a valer Esto Pero no me están siguiendo Mucho entonces No me voy a confiar No te confíes Fer No se si la inteligencia artificial Está muy pendeja En PC O que pedo Recuerdo que esta Esta misión Es que no recuerdo Hasta que nivel de camionero Llegué anteriormente Ok Luego ¿Por dónde hay que llegar? Aquí yo creo que me había sido Todo el camino ¿Por dónde podemos ir? No pues mejor Andamos a la segura ¿Qué tal si me sale algo mal? Ya termino regando Y pierdo Y pierdo Y lloro Y lloro Mejor vámonos aquí Por lo mucho Ya decía yo que algo así Algo estaba mal No pasó Yo decía que estaba Estaba demasiado fácil Para Para esto Déjenme Déjenme Doy vuelta Muchachos Una persecución No es divertida Si no me dan chance De chapar Si 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 Lo que dices Pues bueno Si nos vamos por acá Si resulta que Que yo no No puede Irse por ese lado Espero que no me desenganche Cuidado 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 Ay 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 Dejarlo chocar Ay 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 Si Que no se Andan muy agresivos Estos señores policías A mi A mi nada Me dieron a trabajar El camión No se Que contenga Señor Ay 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me abro Me abro Me abro Ok Si vieron eso No se No se Que onda Con estos Ok Ok Tan 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 Ah No pienses compu Ok Ok Ah no No hay Ya está el policía que está ahí Ja El camado Estamos aquí con calma O sea Por qué ¿Por qué se ponen tan agresivos? Vaya, vaya Puta madre, esto aquí abajo Puta madre Como pinche voy a dejar esto Me lleva la chica ¿Por qué no lo pudieron hacer más fácil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Policía es los que están haciendo más relajo de lo que debería No, 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 no 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 ¿Por qué me insultan? ¿Yo qué? Ya lo dejé Ya, ya, ya no es mi problema Ya ¿Es en serio? O sea, no me van a ayudar Ah, ya Ok, pandilla He completado la tercera entrega de el truck Hacemos un nuevo corte y empezamos con el siguiente Y aquí estamos, pandilla, con el último de este episodio Última entrega Ok, la apariencia de tres Y aquí estamos Ok, ¿dónde hay que llevarla? Acá, ok Podemos irnos A rayos ¿Por dónde será bueno? porque hay mucha vuelta yo creo que por acá tomamos esta y nos vamos así y así y así aquí vamos a ver tenemos en teoría 5 horas para entregarlo no, no quiero perder el dinero estoy chambeando honrodamente de verdad ok, entonces se supone que aquí es donde hay que dar la vuelta para irnos hacia abajo y luego incorporarnos a la que sería la avenida de aquí abajo y ahora sí así es pandilla uno trata de reivindicarse ok, se supone que aquí no hay que dañar bueno, no hay problema por si dañamos algo entonces aquí viene la parte buena aquí es donde tenemos que dar un par de vueltas a ver si nos sale bien empujando se puede llegar a cualquier lado un lado un lado ok, vamos a agarrarla con cuidado ok, salimos bien librados ah, que cosas pandilla uno tiene que chambear de todo, ¿no? para que salgan bien bonitas las cosas yo no puedo mantener una familia bueno, sí, no tiene fama bueno, sí tiene tiene a su hermanita pero César Villalpando protege de ella y luego de aquí es donde es ok, es derecho ah, ok, derecho ok con cuidado con puro motor con puro motor no hay necesidad de acelerar no hay necesidad de acelerar ay, niño quítate aceleramos qué bonito se ve esto, ¿eh? qué bonito qué bonito ok ¿alguien va a atacarlo? qué bueno que entendió que no se iba no se iba a poder meter con puta madre puta madre aquí viene parte complicada ok, no fue tan complicado y listo, pandilla hemos completado cuatro misiones de camionero estaremos haciendo más en un futuro si ustedes también nos lo permiten así que pues bueno esto sería todo por este video especial de un chambitas nos vemos cuídense mucho ya tenemos un dildo para Terry que ven que le encanta bye bye